Si le vas a hacer un chiste a Guillermina, que se le va a dar fondo. Ángel, vos lo agradecís. Vos decís que faltó maldad. ¿Qué le agradecís? Faltó maldad. Me pusiste en Twitter, gracias por la imitación, o algo pusiste. Irónico. Muy gracioso el imitador, algo pusiste. Pero fue sarcasmo, Janina. Fue irónico, claro. Pero una cosa es que decir, no me gusta, pero no es que estás en desacuerdo. Dale, espíritu que esté, no te molesta. No, pará, pará, pará. Y lo quiero decir ahora, antes que todos los boludos de los portales empiezan a escribir la furia. Ahora empieza la furia. La estoy comentando, es un chiste para el humorista, que es buenísimo, pero no me gustó mi imitación. Es una pieza, Ángel de Brito. Ayer me inventaron una guerra con la pobre María Becerra, con la que no tengo nada. Y solo comentamos que no pudo dar una nota y las chicas contaron una información. No escriben. Estupidez, que ya bastante maldades decimos todo el tiempo, como para que nos inventen otros problemas. Pero bueno, volvemos al humor. Me gustó algo de Guillermina.